Hola, buenas, perrito. ¡Eh! ¿Me escuchas bien, Rubius? Sí, ahí va. Buenas tardes. Hay 18 minutos de cola. Es que yo ya estoy dentro. Yo llevo toda la tarde jugando. Vaya temporalita, eh. Madre mía. ¿Ten cola o qué? El movimiento, la caída de bala… Hay muchos bots por todas partes. Ya, pero bots mejor, tío. No son bots de los que nos gustan, son bots que están duros. Y hay un boss, Peter Griffin, que de repente te mete tres tiros y te mata. Grefg se llama Picha Murciana. Pues creo que sí. ¿Qué tal, Chico? Os dejo si queréis echaros un triclete desde mientras. Yo, sin Rubius, no juego. ¿Ahora sois supercolegas después de haberos metido mierda? Sí, hemos pasado de mal torneo a superamigos. Yo con Auron hice lo mismo jugando al FIFA. Esa no la han copiado a Auron nosotros. No vean la que me dio. Prefiero seguir enfodao con él, la verdad. Auron, mucho dinero, pero poco pase de batalla, eh, tío. Lo que ha metido, Ibai. Sí, ¿no? La skin de Ibai es increíble. Soy yo, literal, ¿no, hijo de puta? Es que de verdad, tío. En serio. Creo que te ha metido con el gesto y todo. Lleva… Lleva, vamos. Tío. Chicos, estoy dentro. Grande, Rubi. Vámonos. ¡Vámonos! Caemos donde Peter Pedro el Grifeos. Se viene, es team masónico, chicos. No va a haber casi nadie. Esa es la casa de padre de familia, Grefg. Además, también está aquí y lo puedes matar. Es espectacular. Chavales, yo me he quedado corto, eh. ¿Grefg, puedes escalar las montañas? Ah, sí puedo escalar. Pues estoy en la casa de Peter el Grifin, de la de Simpsons. No te pegues con él, que está durísimo, pero durísimo. Hay un chaval con un pico. Le voy corriendo. ¿Sigue un tío? Vale, vale, vale. Pero yo he huido. Este es enemigo. Me cago en mi puta madre. Intenta venir a esta casa con Rubius y conmigo. Nah, Grefg, me está matando un gilipollas, tío. He matado uno que tenías en la espalda, Ibai. Vale. ¿Tengo otro más? ¿Pichita murciana o no? Pichita. Tengo otra en la espalda, Grefg. Me cago en su puta madre. Ya me de pichón. Me va a rematar el pichoncete este. Mato al que ha matado a Ibai. Ibai salvando, Ibai. Mola. ¿Qué te parece de momento el nuevo mapa, Ibai? Tengo una lechuga en el inventario. Rifle legendario, loco. Vamos juntos, chicos. Está en la picha murciana sola. Si matamos a estos, ganamos la partida. ¿Están aquí dentro? Mejor loot aquí o qué. Me tiro a por él. Le tiro a la pa. 25. Casi todo. Buena, Ibai. Tío, tío. Aquí, aquí, este, este. Buenísima. Buena. Creo que le he dado lo, Chad. De escudo. Téa, mira, tienes ahí. Hostia, va folladísima tú la… Madre mía, la zona. ¿Qué es esto, chicos? Revisa la mesa. Creo que estoy muerto. Ah, hay una mesa de estas de cambiar… Sí, dentro de la cámara hay una mesa para cambiar accesorios. Estas han ido en moto y se la pelan. Mira, ahí están ya. Un coche, tío. Egoísmo fútbol club. A ver si encontráis un botiquín. Ah, para el Ibai. Estaba buscándolo. Justo estaba buscándolo. Voy a hacer una prueba, Ibai. Pilla esto. Es un medallón que te va curando. ¿Cómo se te da gente? Carne… Eso creo que ahora te va a ir curando el escudo. Hostia, qué grande. Pensaba que era una trolada… Hay gente por aquí, eh. Pensabas que ibas a morir, ¿a que sí? Ibai, por llevar lo que te he dado que te va curando el escudo, cuando te falta, que sepas que nos ven en el mapa. Hostia, lo he deleteado, chaval. ¿Dónde mierda están, tú? Arma legendaria. Ahí había uno. A ver si pellizco algo. ¿Qué le hicieras tú? ¿Qué quiere este? Muerto. Buena. Buena. Si se puede apuntar con las escopetas, gente, no lo termino yo de captar. Lo que no tenga ni una bala, este señor, ¿qué? ¡Buuu! Voy a pillar esto, si no lo quieres. Esto es un sniper, ¿no? Pilla, pilla. El bidón este, si le das esperas… Estas esperas, ¿no? Sí, sí, justo. Salen cositas interesantes. Pero cuidado, que están a la izquierda estos… Vamos a pillar un sitio… cristiano. Estoy chequeando. Me cago en tu puta madre, Rubius, coño. Dale, 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 dale. Este… No tiene… Tengo un franco que no tiene… Esto solo es cool, cabrón. Mira, tío, esto… ¡Aaah! Al final morís, al final morís, chicos, va. Yo me voy con la picha por cielo. Me disparan desde la montaña, desde la montaña izquierda, en E, en E. Tiene la altura, esto va a ser chungo. Pillaos coche, pillamos coche, pillamos coche. ¿Coche? ¡Ay, ay, ay, me han calentado, eh! El coche de Rocket League, yo me quiero subir. Písale. Estoy subido, Rubius. No me puedo subir, es de dos. Podéis parar de… Venga, conduce tú. No, hombre, solo hay uno. Ah, vale, corrió. Vale, ahora estoy yo fuera. ¡Tira, tira, tira, tira! Yo he tirado un impulse, le he dado a alguien. Hostia, Ibai. ¿Cómo coño le bajamos de ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me he tirado, eh. ¿Dónde está? Ibai, te has tirado, pero no has muerto. No, coño, porque deslizo, joder. Esto lo he aprendido yo. La leyenda. Hemos comido. Oh, Dios. Uno atrás, son varios. Uno que baja. Seguirá avanzando. Seguirá avanzando con la cobertura. El que está aquí, miradlo, que se ha quedado pillado. 28. 32. Vale, he rematado a ese. A mí me acaban de matar. Hostia, las balas, tío. Acabas de matar a Gref. Tomate aquí, tomate aquí, tomate aquí. Qué mierda, tío. Tomate, casi muerto. Tomate, casi muerto. Está a un hit, rompé el árbol. Muerto. Hacks, hacks, hacks. Report. ¡Me puedo curar, me puedo curar, me muero! ¡Mientras jugo! Gof. Pilla mi tarjeta, pilla mi tarjeta. Se puede dar la imagen aquí. Ay, yo te arriba, Auron. Me cago en su puta madre. Tranqui, soy gamer. ¿Dónde está? No he hecho absolutamente nada. Es que con esta mira… Vamos a juntarnos, Auron. Vamos a ir hacia Spoda. Hay una aquí, pero… Este tío es muy pesado. Este tío es muy pesado, Auron. Tengo uno en la espalda. Un gilipollas, yo te arriba. Mira, mira, mira. No, tengo uno en la espalda. 10 abajo, justo ahí. Ahí, ahí. Es que tengo un sniper sin mira, tío. Yo voy avanzando para la nieve, que no me ven, soy un puto lobo. Sniper sin mira. ¿Dónde estáis, tío? ¿Estáis bien, chavales? Quedan cinco, eh. Yo le hice una movilidad, tío, y… Qué bien, Auron, qué bien. Qué follante. Están aquí al lado, están aquí al lado. Llegó la ley. Y por delante y por delante. Imposible, me han rodeado. Dios mío, Newbull, eso me ha matado a todos. Joder, a 600 metros voy a caer. Es que no se ha terminado. Deja venir mucho antes, si está tan lejos. Vale, nadie ha caído aquí. Tenemos toda esta casa para nosotros. No hay uno, hay uno, hay uno. Hay gente de la izquierda. ¿Quién está disparando? Yo. Nosotros, a drones. ¡Están todos aquí abajo, todos aquí abajo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Hay alguien que me ha pillado. No me lo puedo creer. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está Peter Griffin, ahí está. ¿Dónde? Aquí, mira, bajando. Míralo, míralo, míralo. Ah, le veo. Míralo, míralo. Matadlo, matadlo. Pero no lo rematéis, no lo rematéis. Hostia, que viene tú. Pasa algo guay. ¿Os ha puesto el traje amarillo? Me acaba de matar un tío. Me ha matado un bot. No, esta es más mierda. No, 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 cae gente. Ah, Auron está aquí. He matado a una persona humana. ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Me cago en todo! Me cago en todo. Lo tengo aquí. Qué sorpresa. Vale, mató a Laura. ¡Aaah! ¿Lo habéis matado, chicos? Auron, ¿llevas algo de ser invisible o está un poco al modo espectador? Creo que se me suena, eh. No llevo hacks. No llevo hacks. A ver si fue una puta capa de Harry Potter, coño. Vamos a la cámara. ¡Aquí, aquí, gente! Hostia. Aquí dentro, aquí dentro. Está en la esquina muerto. Me ha craqueado, eh. Me levanto aquí en esta furgo, Ibai. ¿Habéis pillado? ¿Quién ha pillado la medalla que deja el Peter? Eh… ¿Dónde se ve eso? Méteme ahí, Auron, si quieres, no sé. Abre el inventario y te tiene que salir ahí una chapita. Sí, lo llevo. Vale, pues vamos a abrir el… Bueno, ya es tarde, ¿no? A lo mejor morimos por la zona. Mira, mira, mira. Corre, corre, Ibai, mete. Aquí hay 300 personas, tú. Este hijo de puta… Hola, 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 hola. Aquí eso también es un… Este, este. ¡Ay, ay, ay! Madre mía, tú, qué mal. Qué liado. ¡106, craqueado! Y la zona vuelve, tío. Esto es increíble. Sí, hay que… Tenemos coche, eh. Piarlo. Monta, 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 bebé. ¿No tenemos un coche de esos de los tochos, tío? Ya es que no sé si se pueden ya de cuatro personas. Hostia, Rubius, la madre que me parió. Dispara esta curva y dispara esta. Hay como un coche Mercedes que es de cuatro, sí. Ah, me pesa el culo, tío. ¿Qué le pasa al coche? No, no soy yo, Rubius. Yo me quedo en la cámara que tengo aquí para curarlo. ¡Cuidao! ¡Hostia! Y voló. Vale, ¿pillamos ahora el loot antes de que se nos coma el tiempo? Pinta raro, pinta raro, pinta raro, chicos. ¿El qué, el qué, el qué? Pues que tengo aquí una squad entera. Eh… ¿Dónde? ¿Pero si estáis juntos los otros? ¿Podéis venir? Estamos llegando, pero la tormenta… Hay muchos, eh. Gref, estoy arriba, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. ¿Podéis marcar? ¿Podéis marcar? Hostia, que este es el subfusil. Qué bien va, este es el subfusil, mi niño. Nomentero de las armas nuevas, loco. Tiene que quedar otro. Hay tres muertos, queda uno. No puedo subir. Lamentablemente, no puedo subir y debe haber algún gigioyas. Lamentablemente, no puedo escalar lo que quiero. Me cago en mi puta madre. Viene la cierra esta. Corona, corona, corona. Vale. Yo, eh… Pues me he cargado a dos en esa zona y me la ha pelado. ¡Vamooo! A la isla, eh. ¿Vamos a la isla y subimos con un par de huevos? Como giga chats. Hay mucha gente aquí a la derecha, chicos. Hay gente buena, Gref. ¡Me cago en su puta madre, estoy muerto! Sí, hay que subirse. Es yo, Beti y Pereira, eh. Los tenemos aquí enfrente, los tenemos aquí enfrente. Vámonos, Grefg, tío. Vale, no hay nadie encima de la isla, eh, creo. Estoy en la isla. Les voy a pillar, yo también… Me estoy pasando fatal en este preciso instante. Voy a pillar una grieta. ¿Estáis todos arriba? Sí, tienes que ganar tú, eh, tío. Pillamos esto, pillamos esto. Tienes que hacerlo tú. Isla de puta madre aquí. Vámonos polinengos, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Hostias! Un francotirador mítico. Qué duro, qué duro. Pilla, pilla, pilla. Eh, Ibai, ¿tienes gorda? No, la tengo ganadísima, de hecho. ¡Cuidada nuestra aquí! ¿Nos vamos ya? Venga, ahora le da. Venga, ya, ya, ya. Hay que pirarse ya. Están aquí, eh. Están aquí. ¿Qué hacemos? Eh, pillamos altura en los eipis. Estoy pillando altura. Estoy en la puta montaña, en la colina. Aquí, aquí, aquí. Cae la siguiente zona casi. Están viniendo por mí. Vale, pero yo creo que me puedo escapar haciendo algo maravilloso. Ah, no, que Ibai está conmigo, hostia. Estáis… Grefg, Grefg, me acaban de dar una hostia, ¿vale? Son buenos. Yo pongo el pecho, Grefg. Corre, corre, huye, huye. Que me maten a mí. Ese lo podemos matar, está una mala. 121, lo que quita, cabrón. Vale, Grefg, le ha dado 4, está blanco. Sí, 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 sí. Oye, que me está pasando en mi pantalla, es una locura. Grefg, le da 6, está blanco. Te juro que no entiendo los tiros de las nuevas armas. No, yo tampoco. Este arusto puede ser la clave, Ibai, hasta que venga… Franco, tiraba… ¿Puedo ir a recoger o recogemos con el coche? Que es coche en mi lado. Hostia. He disparado yo sin querer, me he sido yo. Está aguantando. Grefg, aguanta, que vienen los médicos, tío. No te escucho, Ibai, no te escucho. No puedo acelerar más. Esto es el máximo. ¡Me cago en su puta madre! Subo, subo. Déjame a Rubius, porfa. Sube, sube, pichón, sube, pichón. Conduce, conduce tú, Ibai. Estamos gucche aquí, estamos gucche aquí. Uno blanco. No los veo, eh. What? De hecho, creo que solo queda… No me lo puedo creer. ¡No, 121, gente! Joder, puta que me han pegado. Otro blanco, otro muerto. El coche peta, el coche peta, el coche peta. ¡Hostias! Yo soy inquieta, cabrón. Estoy disparando con un… Vale, no puedo, eh. Esta no la hacemos, eh. Facelito, facilito. Ay, 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 ¿a qué me está dando ese? De hecho, facilito. Me voy a quedar dentro del arbusto con el sniper. Tío, una altura de ese aquí, uno muerto. Creo que no me pueden ver. ¿Ese tío es mi aliado o es mi amigo? Otro supergrackeado. Ayuda, vuelvo. No sé si le he dado. ¡Eh! ¡Le he dado uno! Franco Refi lo está diciendo, chat. Vienen, vienen, vienen. Hay que darle. Los de la izquierda. Los de la izquierda. ¡Uno muerto! Buena, Garen. Ese ya no va a hacer nada. Ahí va, está el coche, el coche. ¡Bum! Buena el coche, buena el coche. ¡Ah! ¡Buenos, joder, pera! ¡Mera, pera! ¡Ay, ay, ay, que me ha pillado la tormenta! ¡Mierda! ¡Mierda, chicos! ¡Pero qué mierda! Me acabo de meter en la tormenta. Mato uno. La tormenta, la tormenta. ¿Dónde está el animal de granja este? Buenas tardes, Ibai. ¿Qué tal? Me he muerto, Gref. Me he muerto, Gref. Rubius, por favor. ¿Qué haces ahí? ¡Que me he muerto sin querer! Joder, joder. ¿Tú sabes lo que quita esto, cabrón? ¡Presenta que se ha muerto a Grefg, que es pro! No se puede. Me ha anatando. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Auron, vamos! Oye, pues mira. Pues mira, ha tomado por culo, tú. Ya ha ganado uno en la nueva season. Venga, anda. Y a Peter, dos días pa' subir este gameplay. Jodete, una barbaridad. Su adapted y ya no, así no hubo. Vejimos. Sé que siquiera le puedes hacer, a partir de la historia historia vont te preguntas que voy a poner unos textos te invone respiración.